Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Ser emprendedor en Argentina es una aventura únicamente para locos. Me dijo un empresario en 2009, cuando yo apenas tenía 21 años. Vos que sos joven, aprovechá y emprendé en cualquier lugar del mundo, menos acá. Agregó. No era cualquier empresario, ¿eh? Era uno de esos empresarios grandes, de esos que se admiran solo con verlos. Yo, joven, irrespetuoso y orgulloso de mi país, le pregunté, un poquito tímido para que no se sienta ofendido. Y vos, ¿por qué no invertís en otro país? Si tenés la posibilidad de hacerlo y todavía estás acá, es por algo, ¿no? Y la respuesta me la voy a guardar para mí, porque no viene al caso de hoy. Lo que les quiero contar es que hace varias semanas que vengo preguntándoles a muchos empresarios amigos, Pymes, ¿por qué siguen invirtiendo acá, en Argentina? ¿Por qué invierten mientras las grandes empresas están yendo? Un país que hoy, 13 años después de aquella conversación, continúa tropezando con las mismas piedras una y otra vez. Un país que necesita una reestructuración del régimen tributario prácticamente desde que nací. Un país que cambia las reglas de juego cada 8 años. Y a veces, cada 4. Pero seamos generosos que hoy no está Charlie, y vamos a decir cada 8. Un país que tiene la mano de obra más cara de Latinoamérica, pero que está cada vez menos calificada. Un país que el empresario es visto como un tirano, un explotador. Que tiene los medios de producción y abusa contra la clase trabajadora. Como si los empresarios Pymes no fuesen trabajadores. Luchadores que se levantan todos los días para sacar el país adelante. Un país en el que la justicia está cuestionada siempre. En forma permanente. Acusada por todos de ser consecuente al poder político de turno. No importa si es peronismo, macrismo, kirchnerismo el que esté en el poder en ese momento. De un lado y del otro lado de la grieta, siempre está cuestionada la justicia. Un país que tiene una educación cada vez peor desde la década del 90. 30 años de crisis educativa en un país que deja miles y miles de jóvenes sin oportunidades reales. Y no estoy hablando de generar talentos. Eso hoy se lo vamos a dejar a los países del primer mundo. Estoy hablando de generar oportunidades iguales para todos. Oportunidades que solamente se pueden dar en un país en el que el trabajo es símbolo de dignidad. Pero acá, en vez de sentirte digno, te sentís un tarado por ir a trabajar y cobrar lo mismo que cobran los que no trabajan. Y la discusión no se acaba en conversaciones de café acerca de la desafortunada frase del presidente Fernández sobre la meritocracia e interpretar entre amigos si lo que quiso decir el presidente fue lo que dijo o lo que no quiso decir. Se trata de crear oportunidades de verdad. Oportunidades concretas. No parches, no subsidios, ni asignaciones, ni seguros de trabajo. Se trata de crear oportunidades justas que generen ganas de ir a trabajar. De empujar el país adelante. De sentir el orgullo por nuestro país como lo sentía yo. Cuando tenía 21 años y todavía hoy se está desvaneciendo. Pero no me quiero adelantar tanto. Porque para llegar a sentir, a volver a sentir ese orgullo, necesitamos partir de una base analítica muy crítica. Una base analítica que nos dice que la justicia está cuestionada. Que no tiene vendas, no tiene balanza ni espada. Una justicia que hace años dejó de ser ciega. Y cuando los ciudadanos percibimos el sentido de justicia alterado, se cuestionan los valores éticos de una sociedad que comienza a desmoronarse. Es importante esto, es muy importante que volvamos a sentirnos protegidos y volvamos a sentir la percepción de una sociedad justa. En la que cada uno merece lo que tiene que merecer, sin importar quién sea. Porque la virtud de la justicia, como decía Aristóteles, está en darle a cada uno lo que verdaderamente le toca. Es simple, es básico, pero todavía no lo podemos poner en práctica. Un sistema político corrompido. Por aquellos que actúan dentro del sistema, desde la A a la Z. La base de toda la política debe ser la ética. Pero todos los argentinos cuestionamos la ética de la clase dirigente. Un sistema educativo, como decía antes, en crisis permanente. Que le roba las oportunidades verdaderas a los más pequeños. Y que la clase política, al estar corrompida, en vez de brindar soluciones reales al problema, emparcha. Emparcha, como bien les decía antes, con planes, con asignaciones. Durante 30 años te robo la oportunidad de pensar, de interpelar, de discernir. Y a cambio te regalo unas migajas para que puedas sobrevivir como puedas. Pero mientras tanto, destruyo el criterio básico de una buena administración de fondos públicos al gastar más de lo que ingresa. Es decir, te robo la oportunidad de educarte. Y como me siento culpable de robarte tu perspectiva de futuro, te doy unos pesitos para que puedas sobrevivir. Pero mientras sostengo a todos los que les robé esa oportunidad de tener una perspectiva de futuro, perjudico a los que sí se las di. Por favor, es muy simple muchachos. El 50% de una población activa no puede sostener al otro 50%. Y aquí es donde para mí están las más grandes las injusticias de nuestro país. Por eso vuelvo a repetir. Generamos una sociedad día a día más injusta con parches que generan más injusticia. Y podría seguir con la cultura argentina, el sistema económico, la devaluación permanente, el sistema tributario y la concepción empresarial. Y encontraríamos muchas y muchas más injusticias. Pero volviendo a la pregunta original, Ale, Lío, lo que me responden la mayoría de los empresarios a los que les pregunto, ¿por qué siguen invirtiendo acá? Cuando las grandes empresas se van, me responden porque somos pymes argentinas que le damos trabajo a las argentinas. Porque somos el motor productivo de este país y queremos hacerlo crecer para volvernos a sentir orgullosos de ser argentinos. Por eso nos quedamos acá. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados, estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina. Nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa. Telecom Fiber Corp tiene los mejores servicios de seguridad. Múltiple factor de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Próbalo gratis durante 90 días. Para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fiber Corp, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura, disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa Podés acceder a financiamiento para pago de sueldos Capital de trabajo Y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conocé más en bna.com.ar Y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Somos como vos Somos pymes Muy buenos días a todo el equipo, a nuestros oyentes Y hoy es un placer, lo tenemos en la conducción de este programa Hoy al líder del equipo, Cristian Dattola Muy buenos días Cris Muy buenos días Ale, ¿cómo andás? Un día hermoso hoy Bien, muy bien Precioso, precioso Un domingo con el cielo despejado Va a hacer calor a la tarde Después del día de ayer que estuvo bastante inestable y nublado Hoy nos tocó un precioso domingo No estamos solos hoy nosotros dos, ¿no? No, vamos a presentar a nuestro especialista en comercio internacional ¿Cómo estás Cris? ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo andan? Muy bien, buenos días Un gusto de ver a Cris, al líder del equipo acá Conduciendo el programa en reemplazo de Charlie Sí, todo un peso en la espalda Charlie se fue de vacaciones Así que vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias Seguro, seguro Y vos, Leo, ¿qué nos preparaste para hoy? Mirá, hay algo que... Mirá, te quería decir algo de la editorial Que vos sabés que también, o sea, muchas pymes Estaba justamente la semana pasada hablando con una empresaria pyme Que también estaba en el dilema En irse a fabricar afuera o seguir fabricando en Argentina Por eso la verdad que creo que es la duda de muchos Pero todos apuestan justamente a que las pymes son el motor de la Argentina Y que si se van, es como que pierden identidad afuera Por eso se quieren quedar acá Un estudio que realizaron en el Observatorio Pyme hace unos años atrás Decían que las decisiones de los empresarios pymes Tienen un componente emocional muy grande Y si fuese 100% racional como la de las grandes empresas No estarían acá los empresarios pymes El único motivo de los empresarios de volver a invertir en este país Es el sentido de pertenencia El orgullo por sentirse argentino El no cerrar las puertas No bajar las persianas Ser perseverante y dar trabajo Ese es el principal motivo Por eso muchas veces cuestionamos en el programa O a lo largo de todo este año Estos impuestos restrictivos que genera la clase dirigente nuestra Y a pesar de todo eso Nosotros los argentinos seguimos apostando Y invirtiendo en este país Sí, tal cual Así que bueno, ahora tenemos a Eduardo Fernández Titular de APIME La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresos Para hablar un poco sobre cómo vivió Y cómo está viendo la gremial empresaria Este año tan difícil para el mundo pyme Eduardo, buen día ¿Cómo le va? Bueno, sí En todo el mundo El sector empresario Sobre todo el empresario No vinculado a las pymes Y al sector empresario Especulativo En todo el mundo Está pasando Serísimas restricciones Porque cuando caen los productos frutos En las dimensiones que están cayendo En todo el mundo Las primeras afectadas Son tanto el sector comercial Como el pequeño y mediano industrial Tal cual Que ya veníamos golpeados Las pymes de años anteriores Correcto Veníamos con Una de las características De las pymes Son El Vivir en el mercado interno Que al aplicarse medidas En salvaguarda de la salud Disminuye El funcionamiento Del mercado interno El segundo aspecto Es la limitación Del capital de trabajo Si no hay un capital Como para aguantar Mucho tiempo Sin una actividad Por los cuadros De flujo de fondos Venían Y tercero Muchas pymes Venían con un alto Indeudamiento Y si bien se Dictaron dos Ahora Estamos en La segunda etapa De una moratoria amplia Las moratorias Presuponen Poder empezar a pagar Deudas A partir de la actividad Y lo que se demora Es la actividad Entonces Estas restricciones De acceso al crédito También Porque Uno accede al crédito Pero si no hay funcionamiento No hay capacidad De repago Entonces Es todo Es todo un círculo Que la limitación Del tamaño Capital de trabajo La espalda Como se suelen decir De las pymes No facilita Justamente Una salida Y son de Junto con los sectores De la salida Que más La sufran ¿No? Sí Es verdad Y muy atinente Lo que estás planteando Y la tiene difícil Tanto el empresario PYME Como el gobierno nacional Sobre cómo reactivar La economía Y desde A PYME ¿Qué están proponiendo? Primero Nosotros Hemos acordado Con las políticas Oficiales Que significan Una tensión A la producción ¿No? Es decir Que El ATP Como salvaguarda De las empresas Colaborando En el pago Del salario Numerosas líneas De crédito Y ahora El restablecimiento Parcial De actividades Que nosotros Lo que estamos solicitando Y de Le sugerimos Le pedimos Al gobierno Acompañar Teniendo en cuenta El sector Y cómo se Desenvuelve La actividad Por ejemplo Para casos especiales Como gastronomía Turismo Hubo una ley De emergencia Que a nosotros Nos parece atinada Pero que tiene que ir A acompañar Por las distintas Distancias Del gobierno Nosotros Venimos Y decimos El gobierno Pero el gobierno Nacional Ha hecho un gran esfuerzo Casi siete puntos Del PBI Tiene que ir acompañado Coherentemente Con provincias Y municipios En un esfuerzo conjunto Porque salvar La frente de trabajo Y salvar Actividades productivas O de servicio O de comercio Es el secreto Luego para Reactivar la economía Es mucho más difícil Con una Con empresas Que desaparecen Y lamentablemente El auxilio Tiene que ser Quirúrgicamente Mucho más preciso Dado el escaso Recurso Del Estado También ¿No? Sí, tal cual Y aparte No podemos pretender Que todo el tiempo El Estado Esté subsidiándonos ¿No? A los empresarios Creo que Uno de los reclamos Que le hacen Durante años A distintos gobiernos Es el nivel De previsibilidad Y de estabilidad O de reglas De juegos Claras ¿Viste? Que siempre lo estamos Escuchando A distintos sectores Del empresariado Argentino Comercio Industria Campo Reglas siempre Más claras Y a largo plazo ¿Por qué considerás Que no nos podemos Poner de acuerdo Los argentinos O la clase Dirigente argentina En generar medidas No sé A pensar A 20 años ¿Por qué nos cuesta Tanto? Primero porque Tiene que haber Acuerdo En cuestiones Esenciales Como es el rol Del Estado Si vos Le reclamás Al Estado Y por el otro lado Criticás Irracionalmente El sistema Impositivo Y pensás Que es una cuestión Corporativa Y no de colaboración De sectores Sociales Y productivos Es muy difícil El acuerdo Básico Tiene que ser El rol Del Estado A mí me parece Que lo que está Haciendo el gobierno Nacional Tiene un aliento De mediano Y largo plazo El ministro De economía Habla De normalizar De tranquilizar La economía Y Para los pequeños Y medianos Empresarios Eso tiene que ser Una música A los oídos Nosotros Igual que los Trabajadores Que los profesionales Que los sectores Medios No ganamos Cuando hay una Devaluación Abruta Y masiva La historia Indica que Cada devaluación De esta Característica Significa Poner Una Una nueva Redistribución A favor De algún sector La historia Argentina Es riquísima En esto Por la restricción Externa Que tenemos Y el del dólar Entonces El empresario No tiene Que salir A decir Hoy Que lleve Al valor real Cuando todos Los economistas Todos los Especialistas Están diciendo Que tenés Un dólar Oficial Competitivo Que es con el Que manejadas Las importaciones Y exportaciones No podés Abrir El Yo digo El análisis En este De sumarte A los sectores Especulativos De decir Que No, no Si el dólar Va a valer 190 200 pesos Entonces Pongo el repuesto De proteger Yo Mentira Cada vez Estamos más pobres Los sectores Que no Formamos Precios Que no Especulamos Y son muy Poquitos Los sectores Entonces En esto En esto que decías Vos De ponerse De acuerdo Es adoptar Una posición De empresario Nacional En el que Consiste En que el futuro Nuestro Está Ligado Atado Al De todos Los argentinos Porque nosotros Vivimos Del mercado Interno Entonces Tenemos Que Descubrir Por donde Va la Competitividad Y no Sumamos Al coro De los Que salen Ganando Con esto O que Lo hacen Desde un Ideologismo Ciego Pero que No tienen Con claridad Determinado El futuro Como vos Lo tenés Cuando tenés Una empresa Y sabés Que mañana Tenés que Ir Y querés Saber Que estés Seguro Tal Situación Esta Por supuesto Que querés Pagarme Los impuestos Si Pero hay Que graduar Los impuestos Porque si Dejás Al Estado Sin impuestos Como reactivar La economía Sin la ayuda Del Estado Como Hacen Las empresas Pequeñas Y medianas Si no Las ayuda El Estado Y de dónde Saca Los recursos El Estado Si Ahí Coincido Con vos En el sentido De que Para reactivar La economía Necesitas Al Estado Lo que yo Pienso Y quiero saber Vos Qué opinás Es que No podemos estar Todo el tiempo Dependiendo De un papá Tutor Como si fuese El Estado Y ahí Te quería Preguntar También Qué opinás Respecto Por ejemplo Al impuesto Al cheque Que para mí Es uno de los peores Impuestos Que tiene El impuesto Perdón Bueno Mal llamado Impuesto al cheque Que es uno de los peores Impuestos Que para mí Tiene nuestro país Hay varios impuestos Que son peores Pero El tema Es el siguiente En la primera parte De tu pregunta Decís Y bueno Dejá de pedirle Al papá El problema Es El enorme Desequilibrio Económico Yo no estoy de acuerdo Que se ayude A empresas Que Tienen margen De utilidad Alta O oculta O no han distribuido Dividendo Por debajo De la mesa En periodo De crisis Mira A ver Hay un solo Ejemplo Los otros días Cuando a nivel mundial Y te lo digo Porque se traslada A Argentina Y tiene mucho que ver Cuando Pach Por la vacuna Pega Un salto En la bolsa Hay un solo Hay un solo Accionista De parte De accionista De Pfizer Que ganó 750 millones De dólares Ese día Y ese día Conto con las TIC Pasaron a ser 5 100 mil Millonarios 100 mil Millonarios Es decir Más de 100 mil Millones de dólares En la bolsa 5 5 Personas En el mundo En el mundo Y cuando decís Que durante la pandemia Las 500 Las 500 personas Más ricas Del mundo Acrescentaron Su patrimonio En un 22% Donde Mientras se crearon Millones de desocupados De eso desocupados De falta de mercado Interno Si no interviene El Estado Si es esto Lo que está sucediendo En el mundo Y sucede En Argentina Por supuesto Que El Estado Tiene que ser Coherente En el sentido De que Se ayuda A esas empresas También frena El delenaje En la economía Especulativa Con respecto A que No te siga Conveniendo En vez de poner Una empresa O un negocio Y ir al banco Y te llenas De plata Como fue Hasta hace poco Entonces Los empresarios Nos tenemos Que asociar A programas Que premien La producción Y el trabajo Y en esto No estamos solos Porque Se sigue Con la cuestión Corporativa Y por ejemplo Solamente Existe El sindicato Y la cámara Empresaria Para una cuestión De convención Colectiva Donde se fijen Los salarios Pero no fijemos Otras metas Económicas Muy difícilmente También Podamos tener Programas A mediano Y largo Plazo Y la estructura Impositiva A la que te referías Vos Que el gobierno Dentro de poco Mandar Una reforma Impositiva Tiene que tender A Cambiar La estructura De nuestro Sistema Tributario Donde pagan Más Los que Consumen Los que Trabajan Incluso Los que Relativamente Las pequeñas Y medianas Empresas Con la estructura Del impuesto A las ganancias Que es más grave Aún que el impuesto Al cheque Entonces Hay que discutir El sistema Tributario Que es el Sistema Que tiene El Estado Para fijar Criterios De redistribución Y apoyar Determinadas Actividades Vos sabes bien Que si beneficia Impositivamente Una actividad Es que La estás Alentando Es por eso Que se ponen Impuestos En todo el mundo Por ejemplo Al tabaco Es Además del fin Recaudatorio Tiene un Fin de conducta Social Y productiva Entonces Vamos a tener Oportunidad De discutirlo Y espero Que el pequeño Y mediano Empresario Nacional Ponga En esta idea El criterio De que Para tener Políticas En mediano Largo Plazo Seguridad También Tenemos que ver Políticas Como la ley De inversión Extranjera La ley De entidades Financieras Como la Como una Reforma Tributaria Como una Ley integral PYME Es decir Faltan Cuestiones Que signifiquen Que el Estado Sea el signo Que sea Tenga La La conducta De Proteger A la Producción Y el trabajo Coincido Eduardo Con vos Con El análisis Que hiciste al inicio Sobre que Algo que Nos tiene que dejar Esta Pandemia Es el repensar La redistribución ¿No? Como puede ser Que haya Cinco Empresarios Tan Ricos Con tanto Atesoramiento Mientras que El resto De Empresarios O Clase Trabajadora Está Sufriéndola Tanto Pero ¿Vos crees que La sociedad Yo te agregaría Eso Agregá El análisis ¿Vos crees que Las sociedades Van a resistir Esto? Creo que Tenemos que hacer Un fuerte replanteo Desde Argentina En particular Y desde el mundo En general Coincido con ese Análisis Que vos haces Lo que Quería Interpelarte A vos Que creo que En el editorial Que había comenzado Era este sentido De justicia Que hay Acá en Argentina Que siempre está Tan cuestionada Es que Lo que ven Los empresarios Por lo menos Con lo que estuvimos Conversando a lo largo De todo este año Es que Aporta El impuesto Paga Los impuestos Paga Los tributos Que le indican Pero no les vuelve ¿Qué opinas vos Al respecto? ¿Sentís que La clase empresaria Cuando aporta A los impuestos Siente que está Aportando a la sociedad? Porque por momentos Parece que se la queda Una parte sola De la sociedad Y el resto Es como que Sigue ahogado En este meollo Yo le invitaría Porque en el corto tiempo ¿No? Se puede hacer Que lean el presupuesto Nacional Y la ejecución Presupuestaria Para desmitificar eso Hay un montón De cuestiones Uy Es el costo De la clase política Y cuando va El presupuesto El cero Como no se Y lo principal O Que no preocupó Y no Los empresarios No levantaron La voz A tiempo Y Y Y Y con fuerza Cuando se endeudaba El país Y no significaba Eh Resignar Importantes Recursos Del Estado Nacional Para pagar Eh Servicios De deuda Que quitaban La posibilidad Yo te voy a dar Un solo dato A fines Del 2019 El presupuesto Para el Ministerio De Desarrollo Productivo Era 14.900 millones Más o menos No tengo los números Acá Este año El Ministerio De Desarrollo Productivo Se aprobó Un presupuesto De 130.000 millones De pesos Pero que consta De una cantidad De áreas Entre ellas El Apoyar La Reconversión Tecnológica De empresas A A las nuevas Tecnologías Facilitando Eh No solo La transferencia Pero también Eh Con Recursos Tenemos la ley De economía Y conocimiento Que significa Para los argentinos Una gran posibilidad Y donde hay Una gran cantidad De pymes Y que Tienen Aportan Seriamente A nuestra Balanza de comercio Exterior Porque Uno de los sectores Que agrega Valor Y exporta Con calidad Aprovechando Eso que los empresarios No dicen Que ver Que es una Gran Posibilidad De tener Recursos De mano de obra A partir de una Escuela Y una universidad Pública Y de alta calidad Entonces Eso Es solamente Un ejemplo Pero se van a desarrollar Los parques Industriales Con beneficio Para las empresas Las empresas FIME Para adaptarlo A las políticas Eh Que nos Signifiquen Aumentar La competitividad Y en cuenta El ambiente Entonces Cuando uno De la cantidad De programas Previstos Y que se van a ir Provenciando Eh No puede decir Que los recursos No están aplicados El presupuesto De año Subió Un mil por ciento Respecto al del 2019 Lo que hay que ver Es que sean Adecuados Y que lleguen Adecuadamente Y que se controle Entonces El INTI El Ministerio De Ciencia Y Técnica Las universidades Tienen que ser Mucho más Efectivas Que no se puede No solamente Cade de un estudio Sino que puede ser Transferido Rápidamente Tecnológicamente Y eso nos va a Otorgar Como Empresarios Como país Eh Seguir agregando Valores Y Y calificando Ese valor Y Eduardo Trabajar Disculpe que lo corte Lionel Paredes Lo saluda Y Estaba leyendo Acá en Apime Una comunicación Que Apime Salen Justamente A publicar Que Están en contra Del ALCA Del libre comercio Con los Estados Unidos Me gustaría saber Por qué Porque si Las medianas Empresas También necesitan Las exportaciones Para ingresar Dólares Al país Y creo que Sería muy bueno Tener Un libre comercio Con los Estados Unidos Y los Y los países Del Pacífico Porque a nosotros También nos podría convenir A través de 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 Los O sea Del lado del Pacífico Poder ingresar A los países Asiáticos Y además Creo Yo Lo que venía Usted haciendo el análisis Que El principal Déficit De Argentina Y demás Es que Gasta más de lo que le entra Y además Una PYME Hoy en día Prácticamente Tiene casi Arriba de 160 impuestos O sea Creo que No vendría mal Me gustaría saber Su opinión Sí Primero una aseveración A mí Últimamente Cada vez que hacen Una aseveración Usted dice Gasta más De lo que Le ingresa A Argentina Argentina es así O sea ¿Por qué tenemos Tanto déficit? ¿De dónde? Usted lo dice Porque es una frase fácil Pero ¿A qué se está refiriendo? No A ver A la balanza De comercio Estéreo ¿Cómo? Se está refiriendo A la balanza De comercio Estéreo No Para precisar A todos Me refiero Me refiero a todos Bueno No es así Definitivamente No es así Nosotros venimos Este año Con superávit Superávit De balanza Comercial Es decir Eso es No es cierto Es decir No es suficiente Pero no es cierto Que tengamos déficit De balanza Comercial Este año Y en cuanto A déficit fiscal Yo le invito Cuando termine Este año Hacemos otro programa Y que me traiga Un país Donde no va a haber Déficit fiscal La comunidad Económica Europea Habilitó A los países Porque la comunidad Establece Restricciones Respecto a esto Para tener Las ayudas Que la comunidad Económica Europea Dada de los Distintos sectores Por ejemplo Agricultura Y ganadería Y Liberó de esto Reconociendo Que Por la pandemia Y por otros Factores Va a haber Habilitó Que se Superar Los índices De Desfigurar Yo digo Para desmistificar Porque Los argentinos Algunos argentinos Tienen la costumbre De decir Los argentinos SOMO Y yo le digo, bueno muchachos, traigo, viste, por ahí encuentro un ejemplo, ahora se se olvidaron algunos años de Irán, después de Australia, siempre buscan algunos vendedores de filosofías fáciles que no hay en lo económico y en lo social, son procesos en los que cada sector en que los dirigentes tenemos que jugar un rol. Bueno, con respecto a la cantidad de impuestos, esos supuestos 160 fueron desmistificados, lo hizo el IARAFM, el Instituto Argentino de Relevamiento, que lo preside Nadine Argañela, con el cual yo tuve algún intercambio. Es una suma de impuestos que no obedece estrictamente a la realidad, porque se toma, por ejemplo, por título y no por área, se suman distintos impuestos, y una empresa que está en un lugar y paga una cantidad y otras otras, porque se han sumado todas las jurisdicciones. Y hay que decir que no lo usó muy bien porque hoy está siendo enjuiciado por facturas truchas, ¿no?, el Instituto ese. Que es el que emitió esa cifra y con la que se basan mucho y que no hay otro estudio serio al respecto a la presión fiscal en la Argentina, está dentro del promedio, según la CEPAL, de los países latinoamericanos, menor que la de Brasil y la de Uruguay, aunque todos los días se hizo otra cuestión, a nivel de estructura impositiva nacional. Yo no estoy haciendo una defensa porque está re-deformado, el problema es que usted quizás, si es profesional o empleado, paga mucho más impuestos proporcionalmente que otros porque está mucho sobre el consumo y eso incide, porque la pequeña y mediana empresa es correa de transmisiones y tiene que disponer de esa plata. Acuérdense que fue toda una lucha para retrasar el pago del IVA, más con el costo financiero que había. Y en las provincias tiene una gran incidencia de ingresos brutos. Por eso, cuando hablamos de las reformas impositivas en serio, que tienen que ser consolidadas, porque no pueden ser que se pongan en una provincia. Entonces, lo que deja de pagar nacionalmente, se lo empieza a tomar la provincia, donde tienen que discutir también un nuevo pacto fiscal. Es decir, tenemos en ese sentido un deber. Yo creo, todos los argentinos, pero me parece que los empresarios tenemos que tomar una actitud donde se consolide cuál es la verdadera presión fiscal y que esto venga en beneficios o políticas segmentadas. Esto es que no se puede tratar lo mismo a una empresa que traslade en precios. Usted va a decirlo, autos tienen un montón de impuestos, pero tienen la facilidad de que lo pueden trasladar. Si el carpintero de la esquina tiene que competir, que sea con una importación de Brasil, no puede poner en el precio todos los impuestos, lo sacan de competencia. Entonces, el tamaño de la empresa, el sector a proteger, hay que tener en cuenta, para no hablar de generalidades, que yo no le estoy negando decir que es preocupación de todos, pero que este discurso tan generalista, sin segmentación, sin estudio, en general ha terminado beneficiando a grandes actores, y no a los pequeños, porque a los pequeños cada vez no va peor en el sentido de las obligaciones tributarias. Si se logró simplificación, sí, tenemos que insistir en ventanillas únicas, sí. Fíjese, la ley de góndolas está aprobada, pero no está reglamentada, que es una ley importante para que las economías regionales, los pequeños productores, tengan un lugar reservado en la góndola y que hace a la política de precios. Hay un montón de cosas por hacer en este sentido. Yo creo que el empresario tiene que tener una mentalidad productiva. Bien, Eduardo, yo coincido con vos, tengo que ir cerrando. Me voy a quedar con esta frase de no generalizar con respecto a los impuestos. Me parece que eso es un aporte muy valioso que le estás brindando hoy al programa. Ojalá lo podamos desmitificar y saber realmente el tema de la presión impositiva que hay. Yo coincido con ese análisis. A mí en particular me parece que la presión impositiva es alta. Y tener esa sensación de que no vuelve lo que uno aporta genera frustración. Esperemos, como vos bien decís, a largo plazo con esta nueva propuesta del Ministerio de Producción, podamos el año que viene volver a conversar juntos y que la conversación sea otra y por lo menos más esperanzadora. Ojalá, ojalá para todos que podamos estar mejor. Yo los invito, estudien el presupuesto nacional y la ejecución de gastos de este año, que son materiales accesibles. Hay una oficina de presupuesto en el Congreso de la Nación que te brinda todos los datos. Y me parece que ahí ayudaba a ver que no sobra falta plata para políticas sociales. Todo el mundo se queja que no es suficiente. Y podés medir la real dimensión del Estado, lo que se gasta en sueldo, lo que se gasta en inversiones de capital, que son importantísimas para el año que viene, que queremos reactivar en la economía, como en el caso de la construcción, la obra pública y la inversión de desarrollo productivo, que serían los ejes de recuperación para el sector empresarial. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y por tu aporte al programa. Por favor, que tengan buenos días. Fue Eduardo Fernández, titular de APIME, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en SomosPymes.com Ecomedios.com Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina. Nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo. Te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad. Múltiple factor de autenticación. Navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Próbalo gratis durante 90 días. Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura, disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consultá a www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú, sponsor oficial del trabajo. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. En Banco Nación, asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Somos pymes. Continuamos con el programa y queremos contarte que si tenés una pyme, te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera. Te brinda su capacidad para aportar soluciones, intermediando con las entidades bancarias, facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Para más información, ingresás a www.garantizar.com.ar y además queremos decirte que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida. Ingresás a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos. ICBC Pymes, somos parte de tu pyme todos los días, Cris. Gracias, Ale. Qué conversación compleja tuvimos recién con Eduardo. Ojalá que este debate se dé y se pueda ampliar en detalle. Ahora vamos a presentar a Ignacio Oliveira Adol, economista y periodista de Bloomberg, para dar un poco de meternos en otro tema aún más complejo que es la economía argentina. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, Ignacio, semana complicada para la economía. Quería hablar con vos primero sobre lo que es el impuesto a la riqueza que el martes se va a presentar en la Cámara de Diputados. A ver qué opinás al respecto, si nos podés instruir un poco. Bueno, no, seguramente esto sea una señal mal recibida por los mercados, porque justo en este contexto la Argentina lo que estaba haciendo es dando algunas señales más pro mercado, de mayor previsibilidad, para tratar de darle un poco de calma al mercado cambiario. Y esta avanzada del proyecto en el Poder Legislativo, lo que termina haciendo es desandando algunos de los esfuerzos que había hecho el gobierno justamente por tratar de convencer a los mercados de que iba a estar dando un giro más ortodoxo, ¿no? Esto es lo que se estuvo percibiendo en la última semana. Bien, y vos, ¿qué opinás respecto a este proyecto de ley de Carlos Heller, que tituló Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para Grandes Fortunas? ¿Qué opinión te merece? Bueno, en realidad son impuestos que en general uno piensa que no llegan, no van a ser por única vez, ¿no? Por más que el espíritu por ahora sea ese, la Argentina lo que termina siendo es generando más impuestos, aumentando su presión impositiva, en un contexto en el que hay pocos incentivos para la invasión, ¿no? Entonces, quizá van en el sentido contrario a lo que debería estar generándose en este momento. Bien, vos sabés que antes con Eduardo Fernández, titular de APIME, que estaba a favor de la ley dentro de su comunicado que hizo esta semana, perdón, el 30 de octubre, él dice que Argentina necesita, el gobierno nacional necesita más recaudación para acompañar más al mundo PYME. ¿Estás de acuerdo? En realidad lo que necesita la Argentina es para que sea el sector privado el que empiece a canalizar sus esfuerzos para poner en marcha el sector productivo, ¿no? Quizá si lo hiciera el Estado, ya el Estado, digamos, demostró que tiene limitaciones como para hacerlo. Este año, producto de la pandemia, tuvo que poner paliativos para tratar de atenuar el impacto negativo sobre algunos sectores y tuvo que recurrir a la emisión monetaria, ¿no? Bueno, con un impuesto quizá lo que se hace finalmente también es sacarle recursos al sector privado para tratar de canalizarlos en algunos de estos destinos que están previstos en el proyecto, pero que no se sabe a ciencia cierta si van a ser aplicados, obviamente el dinero es funcíble, no se sabe si este aporte solidario va a terminar tratando de reducir un poco el déficit fiscal que para el año que viene se presume que va a seguir siendo alto, ¿no? Claro, claro. Ignacio, ahora quiero ir un poco para atrás y hacer un poco de historia económica. ¿De cuántas veces tuvo desdoblamiento el dólar argentino? ¿Cuántas veces? No lo sé. Sí, por lo menos desde los años 70 hasta acá estuvimos tres veces en el 75, después en la década del 80 y con el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Claro, ¿y qué opinión te mereces? ¿Cómo se puede tener una economía con un...? Hoy tenemos 5 dólares, 6 dólares, ya no sabés a qué dólar prestarle atención. Para unos es caro, para otros es barato. Bueno, es justamente una de las cosas que te estaba comentando, que las distorsiones que generan desincentivos, porque lo que termina siendo el cepo cambiario es generar desincentivos al ingreso de dólares, a un dólar que resulta mucho más barato de lo que considera el mercado y alienta a la salida de divisas por cualquier día, como estamos viendo, ¿no? Sobre todo en los anticipos de importaciones, lo que estamos viendo son desincentivos para la entrada de dólares y incentivos para la salida. No es lo que termina generando siempre el desdoblamiento cambiario, que lo hemos traducido en la brecha y que hace que fuese insostenible el tipo de cambio en los niveles en los que quiere el gobierno. Bien, ¿y qué considerás? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hace años venimos con este problema de la inflación que es imparable. De un gobierno, de otro, ya pasaron más de 20 años y seguimos con esta etapa inflacionaria que no podemos parar. ¿Qué considerás que debe hacer el gobierno para parar esto? Lo que está demostrado en la Argentina respecto a otros países quizás es que le falta institucionalidad, ¿no? Mantener reglas de juego estables en el tiempo y ir comprometiéndose con defender el valor de la moneda a lo largo de los años. Por las ideas y venidas de la política monetaria, sobre todo, de la política fiscal, la Argentina termina siempre vapuleando el valor de la moneda y no genera mucha credibilidad. Lo que le falta a la Argentina son instituciones, digamos, estas reglas claras que se perpetúen en el tiempo y por eso muchas veces necesita, por ejemplo, acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? No solo por los fondos que recibe frescos para llevar adelante su política cambiaria, sino también por las reglas que le impone desde afuera el fondo porque el gobierno se convierte en algo con poca credibilidad y entonces necesita que le sea impuesto algún programa desde afuera en el que el mercado crea, ¿no? Lo que está pasando ahora, como pasó también en el gobierno de Mauricio Macri, es que el Fondo Monetario es el que termina dando o asistiendo con su programa económico para que los mercados empiecen a volver a creer un poco en la moneda argentina. Claro, está bueno esto que vos estás planteando y la comparativa que no importa el gobierno, que es un poco el análisis que veníamos haciendo, ya sea el de Macri, ahora el de Alberto, anterior el de Cristina, hay una tendiente en Argentina que no nos podemos poner de acuerdo en los puntos básicos, la economía, la educación, la justicia, no nos podemos poner de acuerdo en eso. Entonces genera esta desconfianza, en este caso en el mercado, que hace que genere inflación, un dólar dispar, desdoblamiento. Vos, ¿cómo estás viendo el trabajo que está haciendo este nuevo gobierno y qué perspectivas tenés de cara al 2021? Lo que se ve es que el gobierno ahora está medio afectado por una conflictividad interna que le hace difícil mantener en pie muchas de sus decisiones, está haciendo esfuerzos contra eso en estas señales, digamos, pro mercado que está tratando de enviar en las últimas semanas, pero obviamente tiene un contrapeso interno que lo va llevando en dirección contraria y hay que ver cómo se resuelve eso, de cara sobre todo a un año electoral como es el 2021. O sea, si esas diferencias se van a ir profundizando o se van a ir resolviendo más centrado la campaña electoral, hay que ver qué es lo que pasa con eso. Bueno, después también va a haber que ver el tema económico, cómo va llevando adelante el gobierno su política fiscal en un año electoral, porque en general Argentina no muestra ser muy prolijo en esos contextos y generalmente se profundiza el déficit, pero bueno, ahora obviamente con la supervisión del FMI es probable que no tenga mucho margen para hacerlo. Con lo cual hay que ver qué es lo que prevalece, pero deberíamos ver un 2021 un poco más ordenado en términos de política fiscal que lo que vimos en el 2020. Ignacio, ¿cómo estás? Lionel Paredes te saluda. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Vos dijiste recién que habría que tener las reglas del juego bastante claras. ¿Y la seguridad jurídica no crees también que sea importante? Porque yo me pregunto, empresario, no sé, en los Estados Unidos, que quiero invertir en Argentina, sin reglas claras, como decís vos, de juego, y sin reglas claras jurídicas también. A mí es como que el país no atrae, tendría que traer más inversiones, o sea, en vez de ahuyentar a los, o sea, poniéndole impuestos, no sé, el otro día pusieron impuesto al viento en la provincia de Chubut, o sea, justamente con los parques eólicos. Me parece como que, no sé, ¿qué opinas al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, que es un poco también lo que estábamos hablando de que quizás la alternancia en la Argentina con gobiernos de distinto color no se pone de acuerdo sobre consensos básicos como pasa en otros países, y eso marca un poco la institucionalidad y la debilidad institucional que tiene la Argentina. En cuanto a la seguridad jurídica se trata de lo mismo, ¿no? Es un poco tener un poco de claridad sobre lo que puede llegar a pasar en los distintos gobiernos, desde el lado empresario, como para poder tener algunas señales claras para invertir. Ignacio, volviendo al tema de la seguridad, ¿considerás que el gobierno pone en tela de juicio la propiedad privada? ¿En qué aspectos? O sea, ¿en qué momento? Viste que las semanas atrás tuvimos unos inconvenientes de salud o ocupación de tierras, después Vicentín. ¿Qué opinas al respecto de eso? Mirá, en realidad, yo lo que veo es que... ¿Qué ventajas que le estamos dando al mundo? Quizás que el Poder Judicial está actuando con cierta independencia como para tratar de preservar esos valores de la propiedad privada, ¿no? O sea, es algo por ahí que excede lo económico, pero me parece que en eso, más allá de las opiniones que no le hacen ningún favor a la inversión desde el lado del gobierno o desde algunos sectores del gobierno, lo que sí se ve es que el Poder Judicial cuando tuvo que actuar en algunos casos, como por ejemplo el conflicto de Echeverre, lo hizo con cierta independencia y tratando de proteger el valor de la propiedad privada, con lo cual ahí quizás todavía hay un resguardo de algunas garantías que tiene la Argentina, ¿no?, como para protegerla, me parece. Creo que eso es una buena noticia, más allá de, obviamente, algunas declaraciones del gobierno o algunas militantes también que hacen ruido, que no le hacen ningún favor a la inversión. Claro, tal cual. Opino igual que vos ahí, Ignacio. Y por último, ¿qué le sugerirías vos al Ministro de Economía para empezar a solucionar toda esta situación? Quizás ser un poco más audaz con este camino que está emprendiendo más amigable al mercado, tratando de dar alguna señal sobre la prolijidad de la política monetaria y fiscal, como viene haciéndola en las últimas semanas. Todavía lo que pasa es que lo hacen pequeñas dosis y el mercado todavía ve que son insuficientes. Lo que quizás ayudaría es que el gobierno empiece a hacer manifestaciones públicas sobre un compromiso, un programa fiscal más serio, una política monetaria mucho más estricta que la que viene teniendo, y con eso los mercados se calmarían un poco, me parece. Y sería la condición necesaria como para que la Argentina pueda volver a normalizar su economía. Gracias, Ignacio. Te voy a dejar la última y ya cerramos la entrevista. ¿Qué opinás vos sobre la intervención del Banco Central o del gobierno sobre la frenada del dólar blue o dólar paralelo? Bueno, lo que se está viendo es que son medidas heterodoxas, a veces con llamados a traders, a veces con ventas de bonos en el mercado, que son transitorias, ¿no? O sea que no se van a poder perpetuar mucho en el tiempo. Las soluciones que deberían llegar, deberían venir más por el lado de la política monetaria, como por ejemplo la suba de tasas que vimos en la última semana, pero como te decía, resulta insuficiente. O sea, el Banco Central debería tratar de anticiparse con esos movimientos a los eventos adversos que está teniendo en el mercado, siendo un poco más agresivo con la suba de tasas, con el control de la cantidad de dinero. O sea, bueno, todo eso debería ayudar a calmar el tipo de cambio y creo que sería el recurso mucho más eficiente que tendría el gobierno a mano, ¿no? Claro. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes dos. Un abrazo. Fue Ignacio Oliver Adol, economista y periodista de Bloomberg. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en SomosPymes.com Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 117924. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Somos Pymes Radio. Continuamos con el programa. Ya comenzamos la segunda hora. Queremos decirte que si tenés una pyme, te contamos que hoy más que nunca garantizará esta junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera. Te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias. Para más información ingresás en www.garantizar.com.ar Y también te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan. Ingresás a pymes.icbc.com.ar y conoce más. ICBC Pymes, somos parte de tu pyme todos los días. Bueno, y también queremos contarte, ahora yo sé que nos están escuchando, estás Leo, estás Cris, saben que BNI International Forum va a reunir a empresarios y emprendedores del mundo. Es el primer evento global 100% digital y es una oportunidad única para que empresas, pymes y profesionales independientes puedan generar nuevos negocios en una comunidad de más de 280.000 miembros, escuchen esto, de 70 países. Lo interesante es que los participantes van a poder compartir las experiencias con oradores de nivel internacional, actividades de entretenimiento, acciones solidarias, capacitaciones en talleres especializados. Súper interesante, vamos a decir que se lleva a cabo entre el 24 y el 27 de noviembre y la idea es esta, reunir empresarios y emprendedores de más de 25 países. Es un evento libre, gratuito, para todos los pequeños empresarios y profesionales independientes que quieren ser parte de una red local con alcance global. Súper, súper interesante. También vamos a sumar esta información porque el evento se va a transmitir en vivo a través de la plataforma digital y va a haber paneles con grandes líderes de multinacionales y emprendedores que van a contar la experiencia de vida. Interesantísimo, entonces, entre el 24 y el 27 de noviembre tenés que estar ahí. Este primer evento global 100% digital, Cris. Muy buena la iniciativa de BNI, muy interesante. Y para eso tenemos a Gabriel Rochman, director de BNI Argentina. ¿Cómo te va, Gabriel? Buen día. ¿Qué tal, Cris? Buen día. Gracias por la invitación y la posibilidad de estar en el programa. No, por favor, gracias a vos, Gabriel. Contanos un poco de este evento que resulta tan interesante para el mundo de los negocios. Bueno, realmente toda la comunidad de BNI tiene sus eventos nacionales. Y estábamos planificando eso para este octubre, noviembre, en forma presencial. Y vino este suceso de la pandemia. Y BNI mundial se transformó rápidamente en un sistema online que nos acercó a todo el mundo, nos acercó a todo el país. Y entonces empezamos un proceso de transformación de este potencial evento presencial en uno online, que primero iba a tratar, iba a ser de un solo día, con miembros del país, de todos los grupos. Y después fue creciendo a pedido de las distintas cámaras y asociaciones que pudimos hacer alianzas. Y hoy realmente se transformó en un evento realmente enorme, con participación de más de 100 oradores, con paneles de todas las categorías posibles o pensadas, y que llega a más de 25 países también. Hay posibilidades también de participar chateando con los empresarios que van a tener sus stands virtuales. Hay talleres de oradores de distintas temáticas. Recordar que BNI es la comunidad de networking número uno del mundo. Y bueno, todo esto está para facilitar a nuestras pymes poder desarrollar y armar negocios. Qué bueno esto, qué interesante, Gabriel, que nos estás contando. Yo doy fe de que BNI es líder en el networking empresarial y siempre recomiendo a distintos empresarios, colegas y amigos que participen de BNI Argentina. ¿Este es el primer evento que hacen a nivel internacional con 70 países o ya tuvieron alguna experiencia anterior? No, nosotros no, sí de participar en los eventos que todos los años hace BNI en forma presencial, que van rotando los países, pero en forma así online, con tanta participación. No, realmente es el primero. También queremos aclarar que es un evento que tiene su parte solidaria. Hay un pabellón con distintos tipos de fundaciones donde cada uno puede ingresar y apoyar a la donación que es de más de su interés. Y bueno, esperamos un número de 15.000 a 30.000 visitas, eso lo va a decir el tiempo, pero ya hay una cantidad de inscritos muy importante y tenemos gran apoyo de los medios. Bien, Gabriel, me imagino el desafío que tienen de BNI para armar un evento donde involucran a más de 280.000 miembros y 70 países. Los tópicos, ¿cuáles van a ser? Me imagino que hay verticales que afectan a los empresarios de distintos países, como puede ser empresa familiar, transformación digital, marketing digital, ventas, compras. ¿Cuáles son los tópicos que un empresario se va a encontrar en el evento de BNI? En general, todos los paneles están organizados hablando de la proyección del nuevo futuro que vamos a tener. Y así tenemos un panel del trabajo del futuro, la fintech, otro panel de medios, un panel de innovación, donde vienen oradores de primer nivel de Israel, España, Estados Unidos, el marketing y el deporte hacia el futuro, oradores propios de 15 países de BNI, contando las experiencias y el networking, y cómo contactarse y hacer negocios entre países, la parte de fundaciones. Tenemos un panel específico de este nuevo modelo de influencers, contando sus experiencias y cómo se desarrollaron. Es decir, todo una perspectiva hacia el futuro y también con moderadores de primer nivel y mostrando o tratando de mostrar cómo facilitar los negocios para las pymes y orientarlos, no importa la categoría de negocios que hay o en la que estén, sino mirando hacia el futuro. Este evento no tiene ni economía ni política, es decir, como paneles. Buscamos, ya tenemos bastante información trágica, entre comillas, en los medios todos los días, así que este es un evento de optimismo y de buscar las llaves para el futuro y ayudarnos a todos los que tenemos una pyme a mejorar nuestra forma de hacer negocios y de relacionarnos. Especialmente eso es lo que enseña BNI. Gabriel León, él te saluda. Me hago esta pregunta, por eso está bueno que, a ver si lo podés, esto va a ser todo por una plataforma propia, el evento, cómo va a ser por Zoom, o uno se va a crear un avatar, como vemos en diferentes congresos, cómo será esta nueva experiencia de conectar tantos países y por lo que veo van a ser las 24 horas del día seguido, prácticamente. Sí, mirá, la parte es muy fácil. Hay una página web que es www.forumbni.com, uno puede entrar ahí, ve todo el perfil, ya puede entrar, ver todo el perfil de oradores que hay, los speakers, y lo bueno que son demand, es decir, que toda la parte de oradores y de talleres y de charlas, cada uno lo puede ver en el momento que quiera, y a su comodidad, los mismos fueron y están siendo todos grabados por los diferentes horarios, y así que en esos cuatro días, cada uno puede entrar en el horario que le venga más cómodo y escuchar la charla que más le interese. Es un foro virtual on demand, creo que es el primero de esta magnitud que se hace, por lo menos en mi conocimiento acá en Argentina, de cuatro días con una plataforma que no la desarrollamos nosotros, sino que nos acoplamos con otra gente que ya la tenía desarrollada, y que es parte de este evento. Lo más interesante de esto es que esperamos que funcione, y en caso de que así se produzca, tenemos pensado llevar este mismo evento, haciendo las modificaciones en cada caso, a 18 países el año que viene, así que invitamos a todas las pymes que quieran plegarse a todo esto, a que se contacten con nosotros, y vean cómo podemos en conjunto potenciar sus negocios. Nosotros tenemos en BNI un eslogan que es ganar dando, por eso por todos estos modelos de servicio, no hay ningún costo ni comisión alguna. Es parte de la filosofía de BNI, y de los que integramos de BNI una parte de nuestra filosofía de vida. Gabriel, y las empresas o pymes que se quieran inscribir, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Hay algún formulario en la web? Bueno, ahí creo que lo dijiste, esto no es pago, es gratuito, o sea, me gustaría que me puedas contar cómo hacerlo. Bueno, vuelvo a ver si lo explico de nuevo, es entrar a esta página web, www.forumbni.com, hay un formulario de inscribite, ahí cada uno se inscribe gratuitamente, quedan los contactos, y después, terminado el evento, nos vamos a contactar con todos los que tengan interés en participar en todo esto. Así que vamos a tener una respuesta inmediata y muy rápido a través de mails que van a salir automáticamente a cada uno de ellos para volver a hacer entrevistas y ver cuáles son sus deseos de negocios o de participación en todo este nuevo futuro. Gabriel, imaginándome la plataforma, lo que nos estás contando, me encontraba con una disyuntiva que seguramente la hayan pensado y ya la hayan superado, que es el tema del idioma. Tenés 70 países, muchos, me imagino, de Latinoamérica, habla hispana, pero también tenés de Estados Unidos. ¿Cómo sortían esa dificultad? ¿Van a hablar todos en español, en inglés, ¿va a estar subtitulado? ¿Van a dejarlo al libre albedrío y la limitante del que no hable inglés no lo va a poder percibir como valor agregado? ¿Cómo lo están superando esa situación? Bueno, lo que pudimos instrumentar para este evento es lo siguiente, está abierto a los 77 países de BNB, pero calculamos que la participación fuerte van a ser de los 25, que digamos que son los de la TAM, que está en idioma español. El evento es en idioma español y en inglés, donde las charlas van a estar subtituladas a la inversa, es decir, las que son en inglés van a estar subtituladas en español y viceversa. Así que, trabajamos para este evento dos idiomas. Para los próximos estamos en un plan de ampliar eso a más idiomas y los que sean específicos de países, trabajarlo en el idioma del país y lógicamente también en inglés y español. Me imagino un gran desafío para esta próxima semana. Así que, Gabriel, felicitaciones por la impronta y ojalá que los empresarios de toda la TAM y de estos 78 países a los que vos estás haciendo alusión se puedan conectar y hacer un buen networking, que es el espíritu de BNI argentina e internacional. Bueno, sí, esa es la esperanza. Así que tenemos unos 10 días para divertirnos en todo esto. Yo le vuelvo a agradecer la posibilidad de estar en su programa y que hayan tenido la gentileza de difundir todo esto, que creo que va a ayudar a las pymes. Muchas gracias, Gabriel, y que sea un éxito el evento. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que tengamos un lindo domingo. Fue Gabriel Rochman, director nacional de BNI Argentina. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comahue por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas que ya gestionan su negocio con SAP. Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comahue por 780 pesos. Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad, múltiple factor de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Próbalo gratis durante 90 días. Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni. Continuamos con Somos Pymes Radio. Queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca a garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera. Te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias. Para más información recomendamos que vayas a www.garantizar.com.ar También te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida. Ingresás a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos. ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días. Ahora también chicos quiero compartirles esta información. Saben que Telecom Fibercorp e IBM impulsan la transformación digital de empresas argentinas. Es un acuerdo comercial en el mercado B2B. Está buenísimo esto porque este acuerdo comercial va a incluir el desarrollo de soluciones de vanguardia en cloud seguridad internet de las cosas inteligencia artificial todo en un entorno de nube híbrida. Las empresas del segmento corporativo van a poder escalar y desarrollar de manera muy fácil todas las soluciones adaptadas a sus propias necesidades. Es decir, el objetivo de este acuerdo es aprovechar la tecnología y la experiencia de ambas compañías para desarrollar las mejores soluciones destinadas a mejorar la transformación digital del segmento corporativo. Ese es el objetivo de este acuerdo. Está muy bueno, bueno, así lo decíamos, ¿no? Telecom, Fibercorp e IBM que impulsan esta transformación digital de empresas argentinas que ya es necesario, ¿no? Sí, espectacular la impronta que está haciendo Fibercorp con todo lo que es transformación digital para el mundo corporativo y PyME, así que felicitamos a Fibercorp y a IBM, gracias Ale. Lío, ¿qué tenés preparado para hoy? Sí, Cris y Ale, bueno, las trabas a las importaciones o como se lo denomina el super cepo y cómo esto se replica a la vida cotidiana. A ver, o sea, hoy en día los vaivenes del dólar y las trabas que impone el Banco Central ponen en alerta a muchos sectores para los cuales la importación es sumamente vital, o sea, porque sin importación no hay exportación. aclaro esto por lo siguiente, cualquier producto que nosotros tengamos al alcance de nuestras manos, la mayoría tiene insumos importados y si no ingresan al país o hay trabas con las CIMI que son las, que son, es un instrumento que se utiliza en el comercio internacional que se llama Sistema Integral de Monitoreo de Importación. Cada empresa que importa tiene que tenerlo, o sea, tiene que tener este permiso para poder ingresar la mercadería del país y lo que pasó con la comunicación número a 7138 del Banco Central lo que hizo fue bajar de 500 mil dólares a 50 mil dólares y acá se hizo todo un embudo y empezaron a no entregar esta CIMI y las empresas tienen varadas las mercaderías, los insumos en la aduana del puerto y el problema es el siguiente porque uno dice bueno, no me la dan ahora me la dan más tarde, perfecto, pero las navieras necesitan los contenedores y qué pasa, si no lo liberás rápido empiezan a cobrarte 100 dólares por día de multa, entonces, acá entra un embrollo número uno y esto lo va, acá no es que el comercio electrónico se queda sin abastecer a la computadora o la tableta o el celular, el problema es que esto empezó a incursionar en la vida cotidiana porque empezaron a haber faltantes de productos de bazar, neumáticos y también Cristian y Ale, no sé si algunos, no sé, amigos, familiares hacen reformas en las casas o en la construcción, empezaron a escasear productos de la construcción y uno se pregunta pero qué pasa si el ladrillo se fabrica acá, la arena obviamente se saca de acá de Argentina, la cal lo mismo, el problema es que hay muchos insumos como el zinc, alambres, chapas que son importados y muchos los que están haciendo están especulando ante la suba del dólar y están estoqueando y no hay listas de precios en el mercado, entonces lo que se está haciendo es, se está creando un embudo bastante, un cuello de botella bastante importante donde se está, o sea, se está viendo la falta de desabastecimiento en el mercado local porque uno la verdad que diría, bueno, pero la importación no me tendría por qué, o sea, influir en la vida cotidiana pero evidentemente con lo que expliqué se está, más en el tema de la construcción y en neumáticos, en neumáticos es impresionante, si vos, Cris, no sé, se te rompe una rueda, una goma del auto o de la camioneta y es una, o sea, y bueno, o sea, y la querés salir, o sea, si es importado y demás, olvídate, no están ingresando, están todas en el puerto de Buenos Aires y a las importadoras no le están dando esta famosa CINI. No sé qué... Sí, hay muy interesante esto que opinás que nos estás tirando sobre la mesa, Lío, porque el problema no pasa solamente sobre los productos que ya vienen directos para ir a ser vendidos o comercializados, sino sobre productos que se necesitan como materia prima para producir en el país. Exacto, exacto. ahí... Mirá, yo hablaba con un importador de Bazar y están, a ver, hay productos que acá se fabrican, claro que sí, pero hay productos que no y que nosotros no fabricamos y le están impidiendo el ingreso y él me decía, me dice, mi PYME, esto yo lo puedo sostener uno o dos meses pero después se va a terminar, voy a terminar cerrando si esto no se, o sea, no se habilita. Lo que me responden tanto del gobierno que eso no es así, que se están, que son unos pocos y por otro lado la Cámara de Importadores lo que están diciendo es que ante esta medida lo que ellos encuentran es más burocracia, que no le contestan los mails, que llaman por teléfono y no les contestan, eso es lo que, bueno, o sea, me comuniqué y se pudo, o sea, y lo que me estaban diciendo. Claro, Leonel, ¿y esto es un cuello de botella que es temporario o considerás que va a ser una estrategia del gobierno para disminuir las importaciones del país? Mirá, yo creo que es temporario, esperemos que así sea, pero es obvio que la idea es que disminuir las importaciones, ¿por qué? Porque a Argentina lo que le falta es dólares, entonces, vos imagínate, antes un importador tenía 500 mil dólares para poder ingresar en tema de importación y se lo bajaron a 50 mil, vos imagínate un automotriz que todos los productos son, los insumos electrónicos y demás, hay muchos que son importados, que no se hacen acá en el país, o sea, o sea, cómo afectan. Claro, esto ya pasó en el gobierno de Cristina, recuerdo una empresa amiga que produce productos para basar, la cocina, cubiertos, ollas, y había un acero inoxidable especial que se hace en el exterior, que no se fabrica acá en Argentina, lo necesitan como insumo para poder producir, es valor agregado, es una materia prima que necesita ser trabajada en Argentina por trabajadores argentinos que da empleo, trabajo y paga impuestos para poder vender en el mercado local y abastecer en el mercado interno y sin embargo le trababan el ingreso de ese acero inoxidable. Sí, y el tema también está pensando que eso después nos impacta a nosotros en el costo como consumidores, no solo porque en muchos casos no conseguimos el producto, sino que además terminamos pagando también más caro o ni hablar que no conseguimos porque cuando estaban hablando del tema de los materiales para la construcción tengo de muy buena fuente porque le está costando un montón a un integrante de mi familia que la verdad es que no le están pudiendo dar materiales y lo que le están diciendo es lo que tenemos tampoco sabemos a qué precio lo vamos a poner. Tal cual, Ale. Y ¿sabés qué pasa? Que acá nadie, este costo nadie se lo queda en el bolsillo. Es como decís vos, lo trasladan a los precios porque es obvio, nadie se va a querer quedar con un costo, un ejemplo. Si yo tengo zinc en la aduana y no lo puedo nacionalizar, no lo puedo traer al país y ponerlo el comercio a vender y tengo que andar pagando 100 dólares por mes por día por cada contenedor. Vos imaginate que ese precio es obvio que después lo vamos a pagar todos nosotros los consumidores. por supuesto. Es así. Es algo que ojalá que sea temporario y que permitan a los empresarios pymes trabajar tranquilos y que vean la forma desde el gobierno de poder discernir lo que es realmente materia prima para producir como lo que es producto que no genera valor agregado acá en Argentina. Así que, Lionel, muy buen dato. Gracias. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Estás escuchando Somos Pymes Somos Pymes Radio Ingresamos a la última hora de Somos Pymes Radio queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias para más información ingresas a www.garantizar.com.ar también te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan ingresas a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días bueno ahora les voy a contar lo que seguramente les va a encantar porque miren les voy a contar llegó Recoveco ¿qué es Recoveco? es la primera tienda online de los emprendedores del barrio Mujica lanzaron su propia marca tienen la tienda online con un montón de productos porque cuando comenzó la pandemia los diferentes comercios del barrio Mujica se organizaron para hacer entregas ir a delivery puerta a puerta bueno comenzaron a reorganizarse a organizarse y desde allí nació este proyecto que se centra en Recoveco ¿no? apoyados en la resiliencia y el esfuerzo que caracteriza a este grupo que ahora tienen a través de la tienda nube esta plataforma que busca continuar con la expansión no solamente dentro del barrio sino en barrios porteños y seguir también por la zona del norte del gran Buenos Aires ¿qué tiene Recoveco? bueno tiene gastronómicos fabricantes diseñadores de productos todo hecho en el barrio Mujica y atención porque el nombre Recoveco no es casual porque hace alusión al lugar esos tesoros escondidos los secretos bien guardados bueno nació este año en el medio de la pandemia Recoveco está buenísimo chicos muy bueno Ale muy interesante y bueno para hablar un poco de Recoveco tenemos a Ana Huaringa y a Benjamín Sánchez que son dos emprendedores que hacen pastas caseras lo de Ana ¿cómo les va chicos? buen día buen día Cristian buen día Ana qué interesante esto que están armando desde desde lo de Ana y las pastas caseras ¿cómo les impactó esto de Recoveco en su emprendimiento? fue una gran oportunidad que nos dieron nos sorprendió mucho lo que está pasando porque tenemos muchos pedidos y la organización que también se da día a día mediante los los de la secretaría y todo el apoyo que tenemos es es muy grande todavía esperemos que siga creciendo de a poco ¿están siendo acompañados por el gobierno de la ciudad? sí estamos siendo acompañados por un equipo mira qué bueno y ¿cómo impactó? o sea vos venías ya con el emprendimiento antes de de la plataforma Recoveco o es algo que vos armaste para la plataforma no, no, no yo acá en la secretaría cuando se empezó a urbanizar nos invitaron a un grupo de emprendedores para para mejorar el negocio había muchas personas que también no tenían como una yo era yo de ellas yo empecé ahí como vendedora de de repostería me dedicaba a vender pasteles y crearon una página que emprendedores 31 y ahí estuve anotada yo como pastelería lo de Ana y lo del Recoveco es ahora eh otro otro este otro emprendimiento más es una página web donde estamos solamente 10 emprendedores y es ahí donde nace nuestro emprendimiento de pastas de nosotros mire que bueno y son solamente 10 porque esto está empezando o siempre van a ser 10 no, no es porque estamos empezando y la idea es encontrar nuevos emprendedores con otras este con otros emprendimientos más este para que seguí aumentando la lista de de productos que que hay en el Recoveco claro y por ejemplo esto como decía Ale recién nos comentaba cómo es el funcionamiento yo vivo en Caballito Palermo hago el pedido y me lo traen lo tengo que ir a buscar yo cómo funciona eso no nosotros tenemos un remisero que se llama Ernesto él es el el encargado de de hacer las entregas a domicilio hacen el pedido por la página de www.recoveco.com.ar van a entrar y van a encontrar no solamente nuestras pastas sino también hay variedades de productos hay panadería pastelería chocolatería chipa también está este las tartas entonces hacen el pedido y los de la secretaría nos pasan a nosotros la lista de pedidos se organiza un día de entrega que ahora son los días viernes y Ernesto se encarga de llevar los productos al domicilio indicado qué bueno qué bueno hasta que nos contaste ¿está Benjamín también con vos? Benji sí sí Benjamín ¿cómo te va? buen día hola buen día ¿qué tal? ¿cómo es esto de trabajar y empezar un emprendimiento nuevo en épocas de pandemia? lo veo más como una bendición porque en épocas de pandemia donde están todos en casa con temor de salir no puede comprar nada y que de repente surja esto y empieza a crecer como dicen es un golazo porque nos ayuda a nosotros la gente puede comprar tranquilamente y segura y sabe que los productos que están adquiriendo son de primera calidad y a muy buenos precios Benji ¿cómo estás? soy Ale los estaba escuchando porque y veía ¿no? tenés mucho que ver también con el nuevo emprendimiento lo de Ana porque Ana empezó con la pastelería pero vos tenés los conocimientos de las pastas tal cual es así o sea el nombre quedó pastelería la de Ana porque estábamos en emprendedores del barrio 31 que después nos invitaron para si podemos participar e integrarnos al recoveco y dijimos que sí pero al ver tanta pastelería nos dijimos como que acá no encajamos y ahí fue donde Ana se deslizó una idea de antes que yo a mi hijo le preparaba ravioles caseros y bueno le dijo esto ¿qué te parece? bueno le digo vamos le planteamos la idea preparamos unos productos porque tienen que aprobarlos si están aptos o no aptos para poder salir a la venta y gracias a Dios se dio se dio Benjamín Leonel te saluda y contame un poquito cómo en el barrio la reacción de los vecinos o sea me imagino que bueno prácticamente todo el barrio 31 les debe comprar a ustedes ¿no? contame un poquito cómo bueno o sea cómo están ahí en el barrio en el barrio estamos bien o sea mayormente nos compran conocidos y la mayor parte de de los clientes que tenemos así por decir son de afuera más de capital que del barrio y eso es mejor para nosotros claro ¿en qué se especializan en tema pastas? ¿cuál es o sea tu especialidad? y los ravioles la pasta rellena del coto de espinaca y el de pollo ¿eso es lo que más sale? más se pide sí tal cual son los que más se pide chicos y cómo cómo ven el impacto que está generando esto de recoveco en el barrio hay colegas amigos vecinos que se empiezan a copar para sumarse lo ven más difícil lo ven trabado ven que hay entusiasmo y que se van a que pronto se van a sumar otros 10 cómo lo ven lo estamos implementando y estamos viendo eso espero que las demás personas también sigan nuestros pasos puedan publicitar por redes renovarse innovarse porque a veces muchos están ahí como escondidos y dicen no que yo no vendo que no me sale que voy a cerrar y les digo como experiencia de un emprendedor que contó en la última reunión que tuvimos le dijo pero vos tenés que publicar en redes lo que vendes tus productos frescos tus precios no no esperar tanto de los vecinos sino también abrirte a otros rubros claro sí es hoy al comienzo del programa hablamos un poco sobre las oportunidades reales que el gobierno o el estado nos debería dar para poder salir adelante y creo que esto está bueno para ilustrarlo acá tenés una una acción de gobierno para acompañarlos a ustedes a 10 emprendedores del barrio 31 a que puedan tener su propio emprendimiento sus propios ingresos sentirse que están haciendo algo lindo en un proyecto y poner todas sus ganas y su energía en eso tal cual tal cual eso sí esperemos que se suben más y así también poder ofrecer otros productos a las personas que están comprando perfecto y Benjamín perdóname Cris y un ejemplo las pastas también se ustedes hacen la salsa casera como o sea la venden prácticamente ya listas para para servir o solamente pastas y uno cada uno se la se la cocina en su casa o le dan varios o sea claro opciones sí entendí por ahora el tema de las pastas solamente las pastas así en crudo y estamos implementando estamos viendo qué salsas mandar con nuestras pastas y así poder las hacer si mandarlas frizadas o no frizadas viendo el tiempo de traslado en demora del reparto todo eso estamos estamos calculando para que llegue de la mejor calidad que es lo que nos caracteriza y puedan disfrutar nuestros productos bueno yo no sé ustedes pero a mí a esta hora perdón Cris digo ya a esta hora ya me está dando hambre pensando en las pastas y me estoy imaginando esos ravioles que preparan Benji no no es cierto quiero que venga Ernesto y me deje las pastas acá sí sería un golazo aparte el día está hermoso buenísimo y cómo es y con esto cierro Benji esto de armar una sociedad hombre mujer cómo se complementan en esa parte con mi pareja no nos organizamos por ejemplo yo todavía no se matan en la cocina no no tranquilo todo organizado ya años de gastronómico entonces sé manejarme con lidiar con personas y temas entonces perfecto de la producción mi pareja se encarga de poner de armar las cajas los detalles el peso que tiene que ir las porciones se encarga de todo eso qué lindo qué lindo lo que nos están contando Ana Benji ojalá que les vaya súper bien y que este emprendimiento crezca y no deje de crecer y así va a ser la verdad que sí así va a ser y así va a tener que ser y esperar que se sigan incorporando más emprendedores para que también puedan crecer como nosotros y los demás claro ojalá que sí Benji que tengan un muy lindo domingo y a disfrutar esas pastas igualmente ahí le paso con mis cosas un abrazo gracias el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación seguí cuidándote créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y también te decimos ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Cris Qué linda qué linda nota esta de recién ¿no? Qué esperanzador esto es cuando hablamos al comienzo del programa en el editorial de generar oportunidades reales y me parece que el equipo de producción encontró una linda una linda entrevista Sí ese espíritu y esa esperanza me parece que es lo que hablabas al principio en tu editorial ¿no? ese sentimiento de pertenencia y de salir adelante en Argentina Sí hermoso y bueno ahora para terminar el programa no tenemos historia ni de Seré ni al Cóndor Manzoni que está de vacaciones en Córdoba así que lo tenemos a Damián Dipache analista económico Damián buen día y gracias por participar de este domingo hermoso ¿cómo va Cristian? chicos como le va un placer ¿eh? Muy muy buenas tardes Damián contanos ¿cómo estás viendo la economía argentina y esto de que va a entrar el martes al Congreso a la Cámara de Diputados sobre la ley el impuesto a la riqueza? mira justamente estábamos ayer en América y yo lo que manifestaba es que un impuesto a la riqueza vinculado incluso para la asistencia social es un contrasentido en relación a lo que Argentina necesita si Argentina va a cobrar un impuesto va a utilizar recursos para lograr asistencia social Argentina tiene que generar los incentivos para que esos recursos vengan para producir y generar riqueza justamente ahora estoy en este momento escribiendo una una columna para 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 Infobae y lo que planteo es que Argentina está en una situación muy delicada incluso de acuerdo a la cantidad de pymes que tiene cada mil habitantes entonces ya no estamos hablando de cómo hace esa riqueza para venir a generar y producirlo en nuestro país sino que además el impuesto que vamos a cobrar es para asistir socialmente a aquello que no está generando empleo en la riqueza propia de las pymes por ejemplo las pymes son el 97% del volumen empresario en Argentina entonces en definitiva hay que generar condiciones para que vengan inversiones a compatibilizar con ese sistema empresario compatibilizar con la generación de riqueza me preocupa mucho que siempre la última búsqueda sea cobrar un impuesto sin un fin que genere riqueza eso es lo que me preocupa claro tal cual coincido 100% con este análisis que estás planteando a vos Damián y la preocupación también me afecta y me da cierto resquemor porque son impuestos que quedan para siempre te acordás el impuesto al cheque era temporario por un par de años y quedó pasaron 20 años y sigue vigente bueno mirá el impuesto al cheque era por un corto tiempo quedó vigente el impuesto a los bienes personales debería haber terminado en 1999 era por 8 periodos fiscales el impuesto impuesto país ahora es supuestamente por 5 periodos fiscales pero se lleva el 56% de la recaudación de ANSES vos pensás que en 5 periodos fiscales el ANSES va a estar mejor que no va a poder depender de esos recursos vos sabés que el impuesto al cheque hoy también se lleva más del 50% de la participación de los recursos de eso el 50% de lo que se recauda del impuesto al cheque va al ANSES pensamos que ese impuesto se puede sacar porque lo condicionamos el impuesto para que sustituya la ineficiencia del Estado o sea de alguna manera lo que generamos es impuesto que el Estado no puede cubrir porque gasta más de lo que le ingresa y generamos cada vez más niveles de impuesto ahora ese impuesto ¿ese impuesto a dónde va? bueno ahora se redireccionaría porque en el primer proyecto de ley había parte que iba a ser para financiamiento pyme ahora sería muy fuerte hacia el gasto social reitero cada vez que creamos un impuesto le hacemos un daño a la generación de riqueza en nuestro país por lo cual de alguna manera seguimos en un país donde hay una pobreza intolerable inflación creciente desempleo que vuelve a crecer asistencia social récord y un Estado donde los gastos que realiza siempre superan largamente a los ingresos Damián ¿cómo estás Lionel? te habla Lionel Paredes te saluda ¿cómo estás Lionel? ¿cómo andás? te olvidaste del impuesto al viento que crearon en Puerto Madrid esta semana el Consejo Deliberante y les quieren hacer pagar a la facturación un 4,5% a empresas que invierten en el país las torres eólicas que como sabrás y sabemos son muy muy caras o sea en invertir en una torre eólica no sé me gustaría también y preguntarte sobre eso obviamente qué pensás o sea y sobre el FMI está la visita acá en el país y por lo que están o sea por lo que se ve no van a hablar de del ajuste pero sabemos que el ajuste lo vamos a pagar todos en el sector privado y todos los usuarios somos ahuyentadores de inversiones a tal punto bueno cuando no estábamos en esta situación de pandemia ustedes saben que viajo mucho por el tema de conferencias entonces he viajado muchísimas meses del aeropuerto de Trelew a Puerto Madryn cuando vas de Trelew a Puerto Madryn es decir Neuquén a Puerto Madryn vas viendo en la ruta todos esos molinos de viento que ahora van a tener impuestos cada vez que viajaba había más molinos de viento al costado de la ruta esas inversiones son españolas en su mayoría son inversiones de primera línea por lo cual es un mensaje justamente para un país que necesita energía renovable que en la anterior gestión se dijo que la energía renovables llevarían al 20-25% de la producción de capacidad instalada de energía ahora tengan nuevamente un desincentivo para que nuevas inversiones privadas vengan porque les estás cobrando impuestos ven que tocamos todo lo que puede llegar a generar mejoras de eficiencia en nuestra economía lo tocamos bueno hemos tocado hasta el viento hoy estaba leyendo un chiste que casi les diría que no es un chiste en cualquier momento puede suceder que le podemos llegar a cobrar impuestos a la sombra ¿no? Damián a mí me gusta hablar con vos y que vos siempre le aportás al programa o al portal de noticias datos datos concretos en tus conferencias cuando participo y te acompaño a más de una me gusta que vos siempre das datos datos que son indiscutibles datos concretos ¿sabes cuál es el cuánta plata gasta el país en asignaciones y en todo lo que es previsional? Sí el sistema previsional digamos todo el gasto social respecto del producto gruto interno se llevaba al 60% del producto ahora más o menos debe estar en 54% pero es más del 50% todo lo que es gasto social gasto previsional ahí tenés una situación donde esta nueva fórmula jubilatoria en debate no lo queremos decir pero en definitiva es un ajuste es un ajuste en el cual esa nueva fórmula jubilatoria recuerden que 50% por recaudación 50% por RITEC que es evolución de los salarios y en definitiva bueno siempre los viejos terminan ajustados pero el problema no es si los viejos terminan ajustados ¿qué generamos para evitar el ajuste? y la verdad que no generamos nada exacto y a eso quería ir con la segunda pregunta Damián estamos hablando del 50-60% del PBI ¿qué pasaría si el Estado en vez de asistir al desempleo asistir y poner parches por lo que no hizo bien durante tantos años en la asignación familiar por hijo y demás da parte de ese presupuesto acompañar emprendimientos que genere empleo genuino que generen trabajo y que las personas que están percibiendo esa asignación o están percibiendo ese monto mensual lo perciban pero a través de una empresa por ir a trabajar ¿es tan loco pensar eso? bueno iríamos a hacer Suecia desde el punto de vista económico después del frustrado dato desde el punto de vista sanitario ¿y por qué no hacemos eso? porque los políticos tienen mucho pero mucho temor de perder elecciones o sea la realidad es esa que nosotros generamos este grado de asistencia social por parte del Estado por quien conduce el Estado en el oficialismo es quien quiere siempre ganar elecciones no le pasa solamente a Alberto le pasa a Alberto le pasó a Macri le pasó a Cristina y le han pasado a todos los últimos políticos que hemos tenido en las últimas décadas la caja del Estado es de los políticos que quieren ganar elecciones este es un gran problema donde la sociedad se ve embargada en su futuro permanente aquellos mismos que votamos sean del oficialismo o de la oposición es una trampa en la cual estamos digamos sumidos y yo siempre digo si los 44 mil millones de dólares del FMI hubiesen sido la producción hoy muchachos estaríamos realmente camino a hacer otro país y fueron al gasto con esa reflexión perdón ya sé que termina el programa fueron a financiar déficit fiscal si si tal cual bueno Damián la verdad muchas gracias por tu tiempo y en mi debut como conductor de Somos Pymes para mí es un lindo mimo así que gracias Damián por participar del programa un placer Cristian felicitaciones por Somos Pymes saludo a Leonel saludo a todo el equipo abrazo grande bien Ale estamos en el término del programa vamos a saludar a todo nuestro equipo estamos así que en el gato las producciones se me cortó no la tenemos Ale se cortó Cris pero bueno nada saludamos a todo el equipo obviamente a vos un placer Cris estar acá con excelente si Ale gracias la verdad que se te cortó al final bueno estamos cada uno desde su casa como bien saben así que bueno muchas gracias por acompañarnos y feliz domingo para todos no 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 ¡Gracias!